Están bienvenidos, tengan ustedes muy buenas tardes amigos del fútbol. Los saludamos esperando por una tarde inmejorable. No hay una sola nube, cielo despejado. Aparentemente será una tarde gloriosa sin lugar a dudas para poder observar un partido de fútbol con todos los condimentos. Por eso amigos, no se vayan, ya comienza la fiesta del fútbol. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol nos espera. ¡Gracias! 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 La juega bien hacia adelante Busca meterse por el medio Pero ahí no lo acompaña nadie Ogona Zabaleta La tira larga cerca del área Zahuma Walcott Gran paso a través de la defensa Intenta un pase vacío Después invadida la jugada Están ya en línea Posición fuera de juego Ay, qué pena ¿Por qué no lo aguantó un segundo más? Jugar de primera siempre sorprende Pero hay que saber cuándo hacerlo La recupera rápido Así es como se tiene que hacer La saca fuerte hacia arriba Le da muy fuerte ese balón El arquero la manda lejos Traba lucha y gana el balón Ahí va Abre el juego hacia la derecha Los dos equipos están imprecisos con la pelota hoy Está todo demasiado trovado Abre la defensa con un pase entre líneas Muy buen control Pelotazo a larga Aleja el peligro por ahora Es bueno el avance por el sector derecho Atención, cuidado con esto Se la saca de encima Busca al delantero A ver si lo encuentra Decide abrirla por la derecha Ahí va Abre el juego hacia la derecha Zabaleta Se mandó una notable corrida Impresionante Le va a pegar Lo toca así Es falta Allí va, le pegó La tira larga cerca del área Arnautovic Felipe Anderson Upa Aguanten, corazones aguanten Tremendo Quita en el área Abre muy bien la defensa con este pase Gran jugada La cruza sobre el área Rechaza el balón Para salir del ahogo La abre al sector izquierdo Buen pase Aquí está el arquero con el balón Soma Infracción Falta Tiro libre Amarilla Dice el juez Sin protestar Coleman ¡Coleman! 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 Allí va, saca el centro El reloj marca que se ha terminado esta primera parte Nos vamos, nos vamos al descanso Los primeros 45 minutos terminan sin goles Pero el partido estuvo lejos de aburrir Hubo situaciones y mucho peligro Esperamos lo mismo para la segunda parte Después de 45 minutos de fútbol Comenta hacia todo el mundo el señor Diego Latorre Este equipo es terriblemente defensivo No recuerdo mal, no tiraron al arco ni una vez Así va a estar complicado 0 a 0, esperemos que lleguen las emociones Y ojalá, ojalá gritemos goles Soy lo último es Bien ¡ ¡Suscríbete! El silbato del árbitro y ya comienza la segunda parte. Hasta ahora todo sigue igual. Flojo comienza nomás, sin goles. Se la saca de encima. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. La saca fuerte hacia arriba. La juega profunda. Termino el peligro, desviando el centro. Saque desde la esquina. Se viene una variante. Hay un jugador sobre la línea, listo para ingresar al campo de juego. Hernández. Se eleva y cabecea. Uy, 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 uy. Por poquito mete en la pelota. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. Poco o nada. Hay algo interesante. El equipo no está presionando tanto como imaginábamos. Está como a la expectativa. Bueno, está claro que no deben querer que los agarren mal parados. Es muy probable. Es falta. Estúpida. No. Niña. 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 Sin problemas, contiene el arquero. Le ponen el cuerpo para moverlo. Es un pase que rompe la defensa. Recibe el pase en el área, Hernández. Ahí va, oportunidad de gol. Ese balón pasó demasiado cerca. Me parece que se viene un cambio. A ver, a ver, hay un jugador preparándose para ingresar. Y Almolenko entró para darle más control al equipo y más fluidez al circuito de pases. Es una buena variante. La abre al sector izquierdo, buen pase. Pelotazo largo y al hueco. La juega por afuera. Allí va el cabezazo. Gol, 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 gol Gol, 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 gol Golazo A esta altura el partido cobra vida en la parte complementaria Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión Así es como se hace un contraataque perfecto Se abre el marcador 1 a 0 estamos Pierden 1 a 0 Pero todavía queda tiempo para marcar goles Y por qué no Hasta dar vuelta el marcador Tienen que seguir atacando de esa forma Y si, si quieren empatar No van a tener que arriesgar un poco más No, es el único camino Se la saca de encima Pasó muy bien Arnautovic abre el juego por la izquierda Cambia ¡Qué impacto! ¡Fan de infracción al tiro libre! Le pudo haber mostrado la amarilla Pero el árbitro prefirió advertirlo solamente Uy, por centímetros no llega esa pelota Al ver que el equipo rival no te lastima A veces te tentasen arriesgar de más Pero en este tramo del partido Hay que cuidar la pelota Otra vez firme la defensa Otra vez firme la defensa Hoy están tremendos Zabaleta La tira hacia adelante ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Qué buena pelota! ¡Qué buena pelota! ¡Atención con esta puede ser! ¡La tira de moquillada! No estuvo sutil No terminaron bien esta jugada Una pena ¡Qué pedazo de gol no se hubiera regalado! ¡Por favor! Nos quedan cinco minutos para el final Mete la pierna y gana la pelota André Gómez El técnico está desesperado Está moviendo los brazos Ya no sabe cómo pedirle que vayan todos arriba Abre la defensa con un pase entre líneas ¡La mete! ¡Allí va! ¡Te da de ahí! ¡Qué buena tajada del uno! Goleman Hice todo bien Nada que rechazar Todo mérito de la gente ¡Bien! ¡Bien! Rechaza la pelota Bien defendido Y Armolenco Falta tiro libre Lo que está marcando el árbitro El árbitro se le acerca Lo tranquiliza Y aquí no ha pasado nada La orden del árbitro Se ha terminado el partido Se ha terminado amigos La fiesta del fútbol Un partido cerrado Con un solo gol Que terminó siendo determinante ¡Bien!